Y seguimos bailando en la nochecita La luna que tengo, es muy linda y traviesa Pero tienen defecto, es niña presa, es niña presa Cuando vamos al baile, vamos a baile a parejas Como ya los conoce, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, o no caigo sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la beina, que quiere la niña presa Ash, un barán split en buena onda Pero si les estoy diciendo Ella es muy cariñosa, me acariza y me besa Pero no se le quitan a un niña presa, a un niña presa En donde anda el mesero, que se acerca a la mesa Un humo o banana, saber que quiere la niña presa Que reciban tepache, que reciban cerveza Que reciban refresa, una nueva sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña presa Entonces, un stream de perdido, ¿no? Si le haces daño, mejor traerle algo del mismo tamaño Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Pero si va muy fresco, una nueva sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña presa Un tepachito ¿Tepache y yo? ¿Qué te pasa? Para nada ¿Y cómo le hacemos? ¿Mejor vámonos a los taquitos? ¿Y todos felices? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!